La innovación es que el país va a crear en sito, aquí en el país se va a crear la posibilidad de poder generar medicamentos biológicos que puedan ser utilizados en seres humanos, no tenemos que importar. Entonces la innovación es que no existe en el primer lugar este tipo de tecnología, se va a implementar y la otra innovación que también estamos haciendo paralelamente que no existe en el cuadro es crear estos virus inteligentes, entonces de esa manera nosotros podemos crear la capacidad de poder atender cualquier infección que pueda surgir en el mundo en cuanto a virus. Es extremadamente importante que el país pueda implementar esto, sea yo o implemente alguien más para que pueda el país independizarse en la formación de su propio biológico, no tenemos que estar importando a cada rato vacunas de todo tipo en el exterior, sino que podemos nosotros hacerlos aquí, probarlos aquí y fabricarlos aquí y comercializarlos aquí. Es fantástico, en primer lugar cualquier investigador se siente halagado cuando su investigación ha sido notada y su interés y más sorprendentemente cuando dio la nota dio un resumen perfecto de lo que yo pensaba que al final iba a ser muy complicado enseñar en pantalla, por la parte biotecnológica, lo que está envuelto en la tecnología, traté de hacerlo más simple, pero es fantástico, me quedé muy impresionado en el vicepresidente por eso, por la capacidad de asimilación y realmente de comprensión del asunto sin necesidad de ser un experto en el área. Entonces me parece fabuloso porque así entiende la importancia de lo que estoy proponiendo, me siento emocionado y por eso los innovadores que se encuentran en el país deben sentirse a sí mismos que hay apertura y hay dinero para investigar, lo que se necesita es por supuesto los cerebros que estén atrás de eso, el dinero no hace la investigación, sino es el cerebro que está atrás de la investigación.